Bueno, se los cuento, sucedió así, era un día lunes cuando yo salía a partir de las 3 de la tarde porque tenía que estar en mi trabajo a las 4, salía a las 3 de la tarde, cuando me retiro voy caminando como unas 5 cuadras, llegando ya casi a la avenida, justamente me compro datos, reviso el celular y veo una llamada perdida, que era por whatsapp, porque si no tenés datos no tendrás ninguna llamada, reviso el grupo, un grupo que hay de la familia familia, por favor, que venga alguien a la casa de ti, Marco lo están embargando, por favor, están sacando las cosas, por favor, alguien que venga, por favor por favor, vengan, por favor yo estoy lejos ahorita, aunque yo llegue dentro de una hora, llame a la policía ahorita escuché un montón de camiones justo en la esquina de nuestra casa, se reúnen los camiones para recoger la basura, creo que es de esta zona, ¿no? y como siempre se reúnen ahí los camiones y están acelerando y se escucha la bulla, pues yo cuando me retiré, escuché la aceleración de los motores de los camiones, todo normal bueno, como ya estoy acostumbrado a escucharla, nunca pensé que habían tenido 3 camiones me doy la vuelta y veo los camiones como que están queriendo entrar, como que están en dirección a la casa porque si esta es la calle, esta es la calle recta, vos claramente vas a ver si hay un camión, así que se está cruzando, parece que se va a entrar a algún lado serán los camiones, dije yo, entonces me di la vuelta, volví, avisé a mi compañero de trabajo, no voy a poder ir hoy, por favor, hay un problema aquí en mi casa ya, ya, tranquilo, arreglando más, me dijo, entonces yo llego corriendo a mi casa, cuando hay un escándalo, imagínense, un escándalo, griterío, por Dios encuentro con una persona, una persona mayor, señora, con su hijo, y su otro hijo, y su, creo que era su muera, porque era la esposa de uno de los hijos vinieron en su fila de niños y obviamente, si vas a venir a un lugar, tenés que tener la capacidad de pensar, al menos si tenés una educación superior a los demás, y sos profesora y das educación a otros niños, tenés que pensar, bueno, no tengo que meter a niños porque es peligroso, les puede pasar algo y habían entrado a la fuerza como maleantes, mi suegra, él, ese día estaba, estaba enferma, estaba descansando mi cuñada también, entraron así a la fuerza, como si nada, tenemos tres perros, los tres perros salieron a ladrar salieron a ladrar, y se entraron así como si nada, y la abuela y los camiones, entren, entren adentro, imagínense ustedes como cómo puede haber pasado eso la señora, unas dos semanas antes había venido, un domingo cuando yo estaba en la casa, y la señora viene y habla a mi novia y le dice mira, yo soy dueña de la casa, que a mí me lo han vendido, que yo tengo mis fuiles pero la señora en ningún momento nos mostró, solo nos dijo eso cualquiera pues, desconfía de alguien que viene así, ¿no? bueno, y lo que le dijimos era que arregle internamente con el señor que le vendió que era el ex dueño de la casa, y el comprador actual que nos había dado a nosotros que es el familiar de mi, de mi novia, el que es mi tío, mi tío político y le decimos eso, bueno, y ella dice, no, yo que quiero, quiero que desocupen yo quiero construir, yo quiero construir, ya, 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 inmediatamente bueno, solucionen con ellos, vean el tema de los abogados, vean esos papeles ilegales y procedan de eso ya, porque yo ya quiero venir con mis cosas y construir de una vez lo único que le dije, bueno, arreglen con ellos entonces, señora y se fue fuimos a hablar con el señor que le había vendido la casa el que supuestamente le vendió al tío político y a la señora y él dice, no, esa señora está mal porque en ese entonces ella me dio 100 dólares pero ya hemos hecho un contrato mi marido falleció, no terminaron de pagarme y murió, pues, porque si no, no me completaron el pago ya, en cualquier lado, cuando tú vas a sacar algo por ejemplo acá en Bolivia, en Santa Cruz si vos vas a pagar, si querés comprarte un lote, un terreno vos darás una cuota inicial de 50 dólares de 100 dólares, de 1000 dólares no sé en cuánto te cobraron pero arriba de 50 dólares, yo he visto que hay das tu cuota inicial te perdés y no volvés después de 20 años y después de 20 años volvés a querer reclamar ese terreno que no terminaste de pagar obviamente que no va a ser tuyo no tenés ningún derecho de venir a reclamar y eso es lo que pasó con la señora vino, hacía la fuerza la agredieron a mi suegra en los videos que está la agredieron y hubo una parte el momento que yo llegué a tratar de calmarnos mi memoria estaba llena yo grabo, edito videos y mi memoria siempre para llena y para mi desgracia no pude grabar nada porque yo llegué y lo único que hice fue hablar a la señora con respeto y la señora, no, no, no yo no tengo nada que hablar con vos vos no sos nadie esa no es la forma de comportarse de una profesora que no puede entrar de esa manera que por lo menos tenía que haber dicho miren, saquen su esposa no pudimos arreglar con ellos con los dueños entonces yo voy a hacer posesión del terreno pero no entrar de esa manera con violencia cada camión tenía 3 trabajadores y el chofer más, cada camión 4, 4, 4 son 12 pero los trabajadores que eran 3, 3, 3 9 más ella, más su hijo más su otro hijo 12 sin contar a los choferes son 12 esa cantidad de personas vino contra dos mujeres que estaban acá en qué momento una profesora viene a hacer esta desfachatez por lo menos pensar como es educadora debería dar el ejemplo arreglar las cosas de buena manera y no de esa manera lamentablemente entró la fuerza empujando sin importarle lo que estaban ahí porque hacía descargar encima de mi cuñada y mira a ese niño mira como está haciendo así a una persona aunque está ahí aunque está ahí estaban descargando el rico estaban paleando sin importarle porque ella le dijo no pueden descargar acá como cualquiera sale a defender nadie va a salir a abrazarlos a decirle bienvenidos a su nueva casa a su nuevo terreno nadie señores incluso si ni siquiera hablan entonces eso es lo que pasó indignados pues no con el actuar de esta señora y vamos a estar viendo los videos ya les voy adelantando que hasta el momento ya la señora no está no está no está no está Dice que hay que ir a sacar sus papeles Mira, mira, mira Marco, mira, todo lo que está entrando, mira, todo lo que está haciendo, todo lo que está haciendo, especiales y me agarró Mira lo que están haciendo, don Franz, mire Hay nomás, amigo, aquí nos van a derrere A ver, ¿puedes dejar ya? ¿Puedes dejar? ¿Qué propiedad privada? ¿Qué propiedad? Evitar los problemas, evitar los problemas. ¿Qué está haciendo? Bajate a ver. Pero si somos tres. Igual, igual está en la orillita. Aquí están traiendo su ropa, su cama. Se van a quedar aquí. Aquí está el doctor. Están traiendo calaminas, maderas más. Y a los trabajadores. Nosotros sabemos que ellos están cumpliendo su labor, que están trabajando. Están obedeciendo a la señora que les paga. Pero tengan mucho cuidado porque esta señora no tenía una orden judicial. Y ella no puede entrar de esta manera a una propiedad privada. Al menos si todavía está en disputa y no se sabe quién es el dueño. Ella no puede entrar de esa manera. Entonces, según nuestro abogado, todas las pruebas, las fotografías, placas de vehículos que han venido, van a ser puestos como cómplices de la señora por haber actuado de mala manera con ella. Bueno, entonces, tengan cuidado. Nosotros sabemos que es su trabajo. Pero si en una orden judicial alguien no puede entrar así, al menos que venga una autoridad, un abogado por lo menos, que venga a supervisar el trabajo, que venga un juez, un policía.